Jorge Morillo, me has traído un Porsche 911, pero que la gente no se nos exalte, es un Porsche 911 híbrido. Eso es, el primer híbrido de calle de la historia, porque en competición ya ha habido alguna cosilla por ahí que han hecho, pero bueno, ya se vería rumoreando desde hace tiempo que estaban desarrollándolo, y al final pues lo han sacado, evidentemente tenía que llegar el momento, ese momento ha llegado, la era de la electrificación va a coger a todas las marcas, y bueno, Porsche no era diferente, aunque es cierto que yo tenía curiosidad por ver cómo lo hacían, porque una cosa es, pues eso, haces un calle en híbrido, un Panamera híbrido, bueno, vale, te compro pulpo como animal de compañía, pero un 911 ya es otra cosa, y lo cierto es que hay que aplaudirles en el sentido que han hecho un híbrido orientado al rendimiento, vale, entonces te doy un dato, el híbrido es solo el GTS, es el 911 carrera GTS, el resto de versiones van a seguir siendo de combustión, en el caso del GTS, es un híbrido, ya te digo, no es recargable, la batería es pequeñita, no llega a 2 kWh, y está, ya te digo, orientado al rendimiento. La explicación técnica del motor es un poco compleja, tenemos un artículo ahí en la web que lo detallamos para no aburriros, pero para daros datos, el más importante que me parece a mí, tan solo es 50 kilos más pesado que el GTS anterior, si le metemos un motor, bueno, todo el entramado eléctrico, que no quiero meterme en jardines, y demás, yo esperaba que se pasaran un poquito más, y a cambio, tenemos una potencia de 541 caballos, que el anterior tenía 480, hablo del GTS siempre, ¿vale? Entonces, oye, tenemos una ganancia por un lado considerable de potencia, y un peso que, bueno, son 50 kilos más, pero estamos hablando de un coche que ya tiene bastantes kilos encima, no es una ganancia tan bestia, y lo vemos en datos, por ejemplo, con la aceleración, el Zero hacía en el GTS anterior, lo hacía en poco más de 4 segundos, este lo hace en 3, o sea, que sí, que es electrificado, que los más puristas estarán echando las manos a la cabeza, pero que Porsche lo ha hecho a lo Porsche, y aquí tengo que romper una lanza en favor de ellos, sin haber cogido el coche, y es que cada vez que hemos ido, y seguro que todos los compañeros que han probado un Porsche electrificado están de acuerdo conmigo, siempre vas como, joder, a otro eléctrico, otro híbrido y otro tal, pero ojo con estos tíos que saben hacer las cosas, y por ejemplo, con el Taycan, es uno de los pocos eléctricos que me he divertido, evidentemente no es lo mismo que un coche de combustión, pero si te vas a este al extremo eléctrico, digo, joder, si es que va muy bien, Alex, por ejemplo, probó el Macan eléctrico, habla maravillas de él, y esto estamos hablando de un híbrido, o sea, que es un paso intermedio, incluso más cerca de la combustión que de la electrificación, porque no es un enchufable. A ver, todos sabemos de las ventajas y desventajas que tiene tener un sistema eléctrico en un coche, la principal desventaja, como tú dices, Jorge, es más peso, porque tienes que meter una batería, tienes que meter un motorcillo eléctrico, tienes que meter, pues, más cosas, básicamente. Ventajas, tienes una entrega de potencia más inmediata, incluso a lo mejor tienes un añadido de potencia, no sé si con el híbrido gana más caballos este coche. Sí, sí, exacto, el motor de combustión es un seis cilindros boxer de 3,6 litros y tiene 485 caballos, hasta 541 lo aporta la parte eléctrica, entonces, evidentemente, la ganancia de caballos también viene por ahí. Claro. Pero, y luego, aparte, evidentemente, si lo conducimos de cierta manera, pues sí, vas a gastar algo menos de gasolina, como un buen híbrido, pero yo creo que el que se compra un 911 le da exactamente igual a eso. Y luego aquí en España, como tenemos la, bueno, voy a decir tontería, lo puedo decir, la tontería de las etiquetas, pues, evidentemente, tenemos un 911 híbrido eco. Esa es otra de las ventajas. Es lo que estaba diciendo Chus en el chat, dice, motor para etiqueta eco, fin. No creo que sea motor para etiqueta eco, o sea... No, a ver, ten en cuenta que esto lo han desarrollado en Alemania, no me imagino yo al ingeniero alemán diciendo, joe, que es que en el panel tienen... Exacto, evidentemente, eso les da lo mismo. Hay que ver que la industria va hacia la electrificación, todo el mundo va teniendo coches híbridos, Ferrari lo tiene, McLaren lo tiene, o sea, ¿cómo no van a electrificar Porsche? Evidentemente, el 911 es el modelo más especial de todos, y había que hacerlo de una manera determinada. Por eso, yo recuerdo hablar del desarrollo del 911 híbrido hace 3, 4 años, o incluso cuando salió la generación que tenemos ahora, ya sabíamos que la plataforma estaba preparada para coger un motor así. Pero ellos, pues ellos, lo han desarrollado hasta llegar al punto, que era el elemento de fricción, más o menos decir, de tener un peso acorde a lo que tiene que ser un 911. Y yo creo que si le metes un sistema eléctrico, aparte de lo que ya tenía, bueno, es todo el equipamiento, etcétera, etcétera, y solo estamos hablando de 50 kilos más respecto al modelo saliente, oye, ni tan mal, ¿eh? Entonces, ¿encaja que este motor híbrido entre dentro de lo que es la idiosincrasia de un 911 y de lo que pueden pedir los consumidores de un 911 orientado hacia el rendimiento? A ver, eso si lo probamos algún día, que espero que sí, te lo podré contestar. Así, a priori, te digo que entiendo que chirríe un poquito, pero si fuese otro fabricante, te diría, vamos a ver, así con el gesto un poco más torcido. Pero ya viendo las experiencias que he tenido con Porsches electrificados, vamos, pongo la mano en el fuego porque el coche va a molar mucho. Y luego, evidentemente, si alguien no quiere, porque ya no quiere un híbrido tal, no os preocupéis que también los hay de combustión normales y el resto de versiones. Hoy recordad que solo estamos hablando del GTS, que es, ya te digo, la versión que ha elegido Porsche para instalar este sistema T-Hybrid, que es como se llama, y que ya te os digo que la explicación técnica la tenéis en el artículo, si os queréis entretener, que es curioso cómo lo han hecho. Claro, recordemos una cosa, esto va a ser una nueva generación del 911, ¿no? Esto es el restyling de la presente, de la 992. Claro, que esta 992 salió, si no me fallan las cuentas, porque estuve yo además en la presentación en Valencia, en el 2019, puede ser. 19, 19, 19. Principios del 19. Precioso, por cierto, el coche absolutamente precioso. Te digo la verdad, yo también me voy a sumar a esa lanza que tú has roto, porque tú has estado en el Taycan, yo he estado también, y el coche se siente como un Porsche. Sí, 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 exacto. Es un eléctrico, sí, pero frenas y frena bien. Por ejemplo, tiene el tacto de freno de un coche. Además con el Taycan me pasaba algo curioso, porque es un poco como un desafío a la física, ¿no? Estás conduciendo un coche de dos mil y pico kilos, tú notas que cuando pegas una frenada gorda, esos dos mil y pico kilos, no sé exactamente ahora los que son, están ahí, pero el coche frena como tiene que frenar. O sea, no es el típico tacto de coche eléctrico que a veces hace una cosa, otra, otra, que parece que te va a empujar el coche. No, no, o sea, lo notas diferente, porque evidentemente los kilos están ahí, pero el comportamiento que has logrado con ese coche, de verdad que el que no lo haya probado se sorprendería. Y ojo, que yo soy petroljeta a muerte, no creo que me lo comprase, pero oye, hay que quitarse el sombrero con alguien que hace las cosas bien, y en este caso Porsche ha sabido llevar al mundo eléctrico lo que es Porsche, en definitiva. Hay que ver ahora si con este 911 es igual, pero vamos, ya te digo que por los precedentes que hay, yo creo que lo han logrado seguro. ¿Tenemos alguna foto, Jorge, del restyling? Ya podemos hablar también un poquito, si quieres, de esta parte estética. Veo que esta parrilla es nueva, ¿no? Estas lamas que hay aquí. Te he mandado esta foto aposta porque es una de las peculiaridades del GTS. Son unas lamas de refrigeración activas, que se mueven, de hecho te he mandado un detalle, S, entonces se abren y se cierran en función de las necesidades. Seguramente sean estas partes activas las que más cambian respecto a la, bueno, iba a decir generación, respecto al modelo previo al restyling, porque luego al final, o sea, si ya hay por sí un 911 de una generación a otra, tampoco es que cambie dramáticamente, pues con restyling son cuestión de detallitos, no es otra cosa. Pero sí que es cierto que han querido distinguir, vamos a decir, el GTS de las otras versiones, y uno de los detalles es este. Vemos por aquí también alguna foto del interior, a priori, muy igual, ¿no? Sí, poca cosa. Al final, a mí los Porsche siempre me dejan la misma sensación, que evidentemente te sientas y tienes, pues es una sensación de calidad fuera de lo normal, que bueno, para eso pagas lo que pagas. Y luego, pues, no sé, un diseño como muy alemán, ¿no? Que no destaco nada, pero todo está perfectamente hecho. Exacto. Entonces me da esa misma sensación, por lo menos con las fotos, ya te digo, y sin nada que, por ejemplo, o sea, las pantallas las ves, son grandes, pero no te chirrían, no es que, por ejemplo, me acuerdo del Maquis, del Formusta Maquis, cuando lo cogí, que veías ese iPad ahí a la derecha y dices, joder, qué raro queda. Pero aquí lo han sabido integrar muy bien en el diseño y ya sigue siendo muy alemán, muy Porsche. Botones físicos aquí... Pero al final yo creo que el cliente es lo que busca, ¿no? El 911 es un clásico, tampoco puedes hacer ahí fuegos artificiales dentro del coche. A ver, lo que más me salta aquí, pues, estado de carga de la batería, nunca pensé que iba a haber la silueta del 911 con el loguito de la batería, pero esto es lo que... Absolutamente, pero el resto es lo que tú dices, el volante, A ver, perdón, me voy a descarar aquí. No sé si tú te quieres tapar la cara, Jorge, para que los comentarios que voy a hacer ahora no se atribuyan a ti también. Para mí, el 911 es el coche. O sea, para mí es el coche. Y a partir de ahí, los demás están intentando hacer cosas muy buenas. Y Ferrari hace cosas muy buenas, y Mercedes, y McLaren, y Aston, y hacen cosas muy buenas. Pero para mí, el 911 es el coche. Yo solamente veo el aro del volante, que es un volante sencillo, pero veo el aro. El botoncito rojo aquí, en la alcántara, y digo, lo quiero conducir. Sí, sí, la verdad que... Y no tiene nada, no tiene nada especial, pero me dan ganas de conducirlo. Sí, porque al final, yo creo que también lo que te decía, que juegan un poco con la historia que tiene el modelo detrás. si sabes hacer algo bien, y lo haces espectacularmente bien, no inventes. ¿A qué lo cambias? Ya está. Stop Inventing. Evidentemente, hay actualizaciones, porque con el paso del tiempo, lógicamente, la industria avanza. Pero la saben integrar perfectamente a un diseño clásico. Si es que el propio diseño del coche por fuera sigue siendo el mismo desde que nació. Eso es. Realmente. Y lo actualizan, y te cambian cosas y tal, pero tú ves un 911 a tres kilómetros y sabes que es un 911. Y yo creo que en el interior, pues, oye, evidentemente, hay más diferencias, pero sigue siendo así. O sea, es un Porsche y evidentemente es una de las partes, uno de los secretos del éxito, más bien, de la marca. Es que, si me dejas añadirto, Jorge, ves este interior y yo digo, esto se ha hecho para gente que le gusta conducir. Porque, y que sabe lo que es conducir un coche. Porque, joder, tienes los botones físicos en el lugar perfecto. Genial. Los respiraderos, aquí con esta ruletita también física. La pantalla te la integro, pero no es una cosa demasiado intrusiva y no es una super pantalla que te da la información complementaria perfecta a lo que tienes aquí en el cuadro de instrumentos que está en la posición perfecta, en un volante perfecto y encima me pones el detallito de tener la llave a la izquierda por el tema de Le Mans y ya me has comprado. Ya está. Solo falta la pasta para comprarse el coche. Luego solo falta la pasta para comprarse el coche. Que es la otra pregunta que te quiero hacer porque estamos hablando de esta versión híbrida. No sé si tenemos ya precios oficiales, pero imagínate que con todo el tema de la electrificación pues habrán subido, ¿no? Pues el híbrido empieza en poco más de 198. te has quedado callado, ¿eh? ¡Oh! Claro, por poner perspectiva, el 911 básico, ¿en cuánto está? Pues mira, ahí me has pillado. Pero vamos, está al lado expuesto, es bastante más barato, pero está por encima de 100, creo recordar, fácilmente. Sí, pero que estamos hablando quizá de que hay una diferencia por encima de 40.000, por el tema del híbrido. Hay bastante diferencia y además hay bastante diferencia también entre versiones porque este coche se vende, el GTS en concreto, se vende con tracción trasera, tracción 4, los cabrios y los Targa. O sea, hay un amplio espectro y el que vale 198.000 es el básico. Luego ya te vas para 200 y 200 y pico. Claro, claro, claro. Pero es que, claro, tienes una versión que se llama Targa en honor a la Targa Florio, tío, y es que cómo no vas a querer este coche. Y que te vuelva el mismo argumento de antes, el que tiene el 198.000 van coche tiene 250.000. Absolutamente. Entonces ya es cuestión de cogerte el que más te guste, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente son precios que a nosotros se nos escapan, pero lamentablemente no somos el público objetivo del Porsche. Y que es lo que más te guste, Gracias.